¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatematizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria reinvención del jacobinismo, brotar de la cabeza de la veja España monástica y absolutista precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la Revolución? ¿Cómo explicar, por otra parte, la súbita desaparición de esta misma Constitución, desvaneciéndose como una sombra, la sombra de un sueño, dicen los historiadores españoles, al entrar en contacto con un borbón de carne y hueso? Si bien el nacimiento de esta Constitución es un misterio, su muerte no lo es menos. Esto es lo que dice Carlos Marx en su artículo de noviembre de 1854 en el New York Daily Tribune, y que está compendiado en esta edición de los artículos de Marx y Engels sobre la Revolución en España, y lo utilizo para detonar la discusión que vamos a tener hoy en torno de la Constitución de Cádiz, pues a 200 años de que tuvo lugar ese proceso, en 1812 se promulga, y estamos cumpliendo el bicentenario de ello, analizaremos qué es pertinente hablar, decir de ello, cuáles son las perspectivas desde las que se pueda analizar y qué futuro tiene este acontecimiento histórico. Quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Plaza de Armas, yo soy Ismael Carvallo, déjenme recordarles nuestra página propia www.plazadarmas.tv y nuestro correo electrónico plazadarmas c21 arroba gmail punto com. Bueno, tengo el gusto de saludar a mi querido amigo Tomás Pérez Bejo, hola Tomás. Hola, buenas tardes. Con Tomás hemos ya dedicado un par de programas precisamente a este tipo de cuestiones, las relaciones entre España y América, fundamentalmente en el contexto del siglo XIX, que acaso es el siglo clave para entender el ulterior desarrollo de lo que pasa en ambos hemisferios. Y bueno, yo inicié citando a Marx para entrar por algún lado al tema de la constitución de Cádiz y sus consecuencias, pero hay muchas más perspectivas. Tengo, por ejemplo, otro trabajo interesante que lo pongo solamente para que tengan ustedes la referencia, y también Tomás, por ejemplo, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, de Rafael Estrada y Michele. Este es un trabajo interesantísimo, donde analiza también, no desde una perspectiva marxista, sino desde otras perspectivas historiográficas, analizando lo que sucede precisamente desde la parte de Nueva España en relación con la constitución de Cádiz. Otro trabajo que merece también mucho la pena por la recopilación que hace, histórica, digamos, es La vida constitucional de México, de Fernando Serrano Migallón. Está editado en dos tomos. El primer tomo, característicamente llamado Constituciones Impuestas, ya en el título está ya ahí una interpretación, en donde está la constitución de Bayona de 1808 y la constitución de Cádiz de 1812. En el tomo 2, que edita el Fondo de Cultura Económico, están, en fin, otros proyectos constitucionales. Este trabajo me recuerda al clásico texto de don Fernando T. Ramírez, las constituciones de México, donde también analiza precisamente desde Cádiz hasta la constitución del 17 y todas sus modificaciones. Y para tener una referencia más, las constituciones españolas de Horacio a la Bastida, un análisis hecho desde México de las constituciones españolas. Tomás, como evidentemente que nuestra perspectiva no es estrictamente la de la historia del derecho, sino la de la historia en este contexto de la hispanidad, de España, de Hispanoamérica. Tomás ha dedicado, entre otras cosas, dos trabajos que hemos analizado aquí. Elegía criolla sobre las interpretaciones de los bicentenarios y enemigos íntimos, que fue un trabajo coordinado por él en torno de lo español y los españoles en la configuración de las naciones independientes americanas. ¿Cómo analizar entonces Cádiz? ¿Como un punto de inflexión? ¿Como un episodio menor? Bueno, hay muchas maneras. Hay muchas maneras, no sé, claro, esto de que a uno le digan hablar de Cádiz, pues hablar de Cádiz es complicado. Pero sí me gustaría empezar por una idea que quizás un poco va en contra de alguno de los títulos que has citado. La idea de que la Constitución de Cádiz sea una constitución española. Yo creo que la Constitución de Cádiz no es una constitución española. Es una constitución hispánica hecha y construida con la idea de ser una constitución para una monarquía que se empieza a imaginar en Cádiz como una nación. Esto puede parecer casi como una especie de precisión de historiador, pero no lo es. Yo creo que entendemos mal la trascendencia de Cádiz o la no trascendencia de Cádiz, que sería otra forma también de planteárselo, si consideramos simplemente que fue una constitución hecha para lo que hoy es la nación española. La nación de la que se habla en Cádiz, y uno de los títulos que acaba de citar habla de monarquía y nación. Bueno, esa nación que se habla en Cádiz se confunde con la monarquía y es una nación que se extiende de las Islas Baleares a Filipinas y desde el estrecho de Magallanes hasta el sudeste de los Estados Unidos. Y eso ya plantea un primer problema teórico, metodológico importante y que yo creo que habría que verlo aquí. Y quizás, y lo enlazo con la lectura que tú hacías al principio sobre el texto de Marx, justamente por eso es una constitución que se desvaneció, como dice Marx, como un sueño, como un fantasma, se desvaneció porque realmente la nación que se imaginó en Cádiz nunca llegó a existir. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva, digamos? Yo creo que el interés es esta perspectiva que dices hispánica. Pero antes de ir a eso, ¿cómo analizas la manera en la que, por lo menos en las historiografías nacionales, prácticamente no se considera a la constitución de Cádiz? Por ejemplo, significativamente, en el texto de Felipe de Arramérez, que es un libro voluminoso, en la introducción, él va haciendo un análisis cronológico de todos los proyectos constitucionales que evidentemente que no nada más son, ni siquiera nada más son, por mencionar alguno, la constitución de Apatzingán, la del 24, si se quiere, y la del 57, sino que internamente en el 19 hubo muchos, por lo menos 10 o 12 proyectos constitucionales con vigencias distintas, con proyecciones distintas, casi siempre en la dialéctica centralismo-federalismo. Pero lo interesante del prólogo de Tena Ramírez es que va poniéndolas cronológicamente y luego ya saltándose de lo cronológico dice y también la constitución de Cádiz como un referente. Es decir, no lo pone ni siquiera en la cronología del constitucionalismo, digamos, mexicano. Bueno, antes de entrar a esta idea de la hispanidad o lo hispánico, que es bastante interesante, ¿cómo interpretar la manera en la que Cádiz no se considera en la tradición nacional mexicana y habría que ver qué pasa con América? No, yo creo que, vamos, eso sí, a diferencia de la primera pregunta, esa es muy fácil de resolver. Tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, la historiografía española la considero una constitución española y, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con la historiografía mexicana, en el caso de la española, es la constitución fundamental. Otra cosa es la influencia que haya podido tener posteriormente. Mientras las diferentes historiografías latinoamericanas, no solo la mexicana, la consideran, en una palabra que me encanta de lo que acaba de citar de Serrano Mingayón, que es una constitución impuesta. Yo no sé lo que entiende Serrano Mingayón en este caso por una constitución impuesta, hablando de una constitución que estuvo más tiempo vigente en la Nueva España que en España y en cuya elaboración, y eso es otra cosa que me gustaría resaltar, es una constitución en la cual, sin la participación de los americanos, desde luego hubiese sido distinta. Hubiese sido distinta, primero, porque la participación americana fue significativa, el número de diputados americanos que participaron en la elaboración de la constitución fue muy alto, y porque la constitución hubiese sido distinta sin la participación de estos diputados americanos. Es decir, muchos de los problemas que se plantearon no se hubiesen planteado sin la participación de estos diputados llegados del otro lado del Atlántico, que están convencidos en ese momento, y tenemos que quitarnos la perspectiva actual, de que ellos están elaborando una constitución para una comunidad política que se considera única, que es la antigua monarquía hispánica. Claro, aquí Migallón da por supuesto que existe ya México y que se le estaba imponiendo algo, pero eso es lo que ahí está, el error metodológico. Claro, ese es un error, que supongo que ni siquiera debe ser un error de Migallón, o sea, yo no creo que ese sea un error que él cometa, sino que casi debe ser un problema editorial. Fíjate tú, claro, fíjate tú la paradoja, porque por un lado tenemos a Horacio La Bastida, que habla de las constituciones españolas y precisamente Tomás dice, pues no, Cádiz no era una constitución española, era hispánica en ese sentido, y por otro lado, Serrano Migallón, pero también Tena Ramírez, la vida constitucional de México, constituciones impuestas. Entonces ahí está, ni España ni México en esos momentos estaban constituidos como tales. Y entonces ese es el asunto. ¿Qué es lo que existía, lo hispánico? Existía la monarquía, no existía la monarquía, entonces en ese sentido es muy interesante ese otro título que tienes ahí, de un libro que yo no he leído, por cierto, que es Monarquía y Nación, porque fundamentalmente, además, la propia constitución de Cádiz no resuelve el problema, porque la constitución de Cádiz es una constitución que habla todo el tiempo de nación, habla de soberanía nacional, se define lo que es la nación española, una definición que además es una definición que a mí me encanta repetir, porque es una definición casi tautológica, que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, es decir, es una definición, pero sin embargo la constitución, esa misma constitución que utiliza continuamente el término nación española, su título no es la constitución de la nación española, sino la constitución de la monarquía española, y eso introduce una variable, yo creo que enormemente interesante, porque en realidad se está elaborando una constitución para una monarquía, y se está imaginando una nación, pero una nación que nunca llegó a ser construida, que podía haber sido construida, pero que en todo caso nunca llegó a ser construida. Se llama Constitución Política de la Monarquía Española, 19 de marzo de 1812, título primero de la nación española y de los españoles. Efectivamente, pero esa contradicción es una contradicción absolutamente, porque podía haber sido la constitución política de la nación española, y no es la constitución política de la nación española, es la constitución política de la monarquía española, que después lo que dice el texto, y el texto en ese sentido es un texto profundamente revolucionario, es que dice que la nación española no es propiedad de ninguna familia, y por lo tanto lo que está negando es que la nación tenga que ver con la monarquía, la nación es una cosa distinta de la monarquía, eso es una afirmación retórica. Y ahí me gustaría otra vez volver a el texto que leías al principio de Carlos Mars. Claro, en realidad, Carlos Mars hace una pregunta que todo historiador en algún momento nos hemos hecho. ¿Cómo es posible que una sociedad como la sociedad de la monarquía católica de principios del siglo XIX, una sociedad profundamente conservadora, profundamente imbuida de los valores del antiguo régimen, dé a luz a una constitución, que es una constitución en muchos aspectos revolucionaria, en otros no tanto, pero en muchos aspectos revolucionaria. Claro, yo creo que no debemos olvidarnos de una cosa, es decir, los diputados reunidos en Cádiz fundamentalmente se representan a sí mismos, es decir, desde luego la sociedad a la cual dicen representar no son ellos representativos de esa sociedad. Cuando digo se representan a sí mismos, lo veo en un sentido que va más allá de lo político, es decir, lo que se hace en Cádiz es una representación de la idea de nación por parte de unos individuos que han sido elegidos de una forma bastante aleatoria y arbitraria, y que en todo caso, desde luego, inmediatamente que la constitución, hacen una constitución para una nación que existe en su cabeza, pero que no existe en la realidad. Es una proyección de lo que ellos piensan que sería la nación de la cual serían representantes. De la cual serían representantes. Pero me da un poco de risa porque yo creo que a veces tú puedes pensar hoy mismo con los políticos que son representantes de sí mismos. Bueno. No, pero bueno, no es ni siquiera broma. En realidad es el problema de la idea de representación que está desde el mundo contemporáneo, es un problema fundamental. Es un problema de la idea de representación, pero tengamos en cuenta que es un problema de la idea de representación que en el caso de la constitución de Cádiz es literalmente mucho más problemático. Sí, sí, sí. Y es mucho más problemático porque recordemos una cosa. Primera, hubo elecciones en aquellos lugares en los que las hubo. Segunda, en el caso de los diputados americanos, dado los problemas de distancia, porque claro, no nos olvidamos que un barco en ese momento tardaba dos, tres meses en llegar. Las cortes se convocan, los diputados se reúnen y la mayor parte de los representantes americanos no habían llegado. Con lo cual lo que se hace es elegir diputados suplentes. ¿Qué son estos diputados suplentes? Pues los diputados suplentes son algo tan sencillo, pero tan paradójico, como que no había llegado el representante de Nueva Granada y entonces se busca un neogranadino que está en Cádiz y que lleva 20 años viviendo en Cádiz porque es un comerciante y se le nombra diputado suplente. Y ese es el que representa hasta que llegue el otro. Eso hablando del caso americano. En el caso peninsular, en el caso de la parte europea de la monarquía, el asunto es mucho más grave porque el territorio está ocupado en su mayor parte, y cuando digo su mayor parte, digo más del 90%, por las tropas napoleónicas y por lo tanto la elección, pues yo no sé si fue una elección muy democrática, dado que el territorio estaba controlado por las tropas de Napoleón. Entonces, bueno, son unas cortes relativamente representativas. Otra cosa que no cuenta Carlos Mars, pero que yo creo que es interesante tenerla en cuenta, en realidad los franceses no ocupan Cádiz porque la flota inglesa estaba protegiendo Cádiz, que es prácticamente una isla, es un territorio prácticamente, la UNE está unida al continente por un pequeño ismo y por lo tanto no es que los gaditanos se defiendan de la entrada de las tropas napoleónicas, es que estaban los buques ingleses ahí y no había forma de pasar. Habría que recordar aquí un poco, retomando esta idea de Afranso Aguirre, del olvido necesario en las... porque yo creo que yo muchas veces comentando esto de la constitución de Cádiz, pues muchos, digamos, la gente en general en México no tiene noticia en general de que haya tenido lugar un proceso como este, se pierde de vista, digamos, la clave de 1808 que fue la invasión napolónica a España, que es lo que activa la crisis en toda la monarquía, en ambos lados del Atlántico, pero después en América empiezan a activarse los procesos, los levantamientos, que es lo que analiza Tomás en... yo creo que no eran levantamientos de mexicanos o de chilenos contra españoles, sino era una crisis ahí de guerra civil, precisamente, eso en 1810 más o menos, y en 1812 estaba teniendo lugar un proceso constituyente. Entonces, son toda una crisis tremenda, que ahora también lo tocaré, que Marx también lo señala de manera muy esquemática, pero clara, me parece, ahora hablaré de esto, de la dificultad que significaba España frente a Francia en el contexto de las revoluciones, de la revolución francesa y luego la española. Voy a mencionar a ese respecto... ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? Un pequeño paréntesis que siempre me gusta mucho contar, porque hablando de esa idea del olvido, este programa se llama Plaza de Armas, y Plaza de Armas hace referencia a lo que todos en México conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México, cuyo nombre oficial es Plaza de la Constitución. Y supongo que, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera, cuando le preguntamos a qué constitución se refiere, supongo que todo el mundo va a contestar, o la mayor parte va a contestar, que se refiere a la constitución de 1937. Pues no. Esa es la de Cádiz. Es la constitución de Cádiz. Por eso, claro, cuando yo le decía antes, es que esa idea de que es una constitución impuesta, tan impuesta como que la plaza principal de la Ciudad de México se llama Plaza de la Constitución y es en recuerdo de la Constitución de Cádiz, no de ninguna de las otras constituciones del siglo XIX o XX del caso de México. Precisamente. A ese respecto, esa constitución en el artículo 10, esto es interesante, el artículo 10 y el 11, que el 11 quizás es el más... tiene el más dramatismo, digamos, pero los dos en realidad son, quizás, no sé, de gran dificultad. Dice el artículo 10. El territorio español comprende en la península con sus posesiones y islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias, con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a estas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. Y luego el artículo 11. Se hará una división más conveniente al territorio español por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan. Y este artículo 11 es, digamos, la clave de todo lo que fue el siglo XIX. Que esas circunstancias políticas nunca lograron estabilizarse o se estabilizaron, pero ya siguiendo otros derroteros, que son precisamente los que, por ejemplo, en la energía criolla se analizan desde la categoría de guerras civiles y desde otras, pues, como guerras de independencia o lo que se quiera ver. En América, digamos, todas estas provincias que en el artículo 11 se señalan en realidad se independizan completamente y yo creo que lo interesante es ver también qué es lo que ocurre en España. Que en España pareciera que no ya nada más en el XIX, sino incluso en el presente, esa nación española que en 1812 parecía como algo inexistente, pues muchos seguirán negándolo y no sé qué te parezca. No, yo creo que hay... Has citado yo creo que dos artículos que reflejan perfectamente las contradicciones de la Constitución de Cádiz. En realidad, lo que hace el primer artículo que has citado es una enumeración de los reinos y señoríos que configuraban la antigua monarquía. Tomás, déjame hacer un corte y nos quedamos con esto. Vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre las Cortes de Cádiz a 200 años. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Tomás Pérez Vejo sobre la Constitución de Cádiz a 200 años de distancia. Nos quedamos, había yo mencionado el artículo 10 y el 11 y nos quedamos con... ¿Ibas a comentar algo? No, es que creo que has tocado un tema que posiblemente nos vaya a ocupar todo el resto del programa, con lo cual voy a intentar ser sintético para que no nos lo ocupe. Es que es el problema de ese artículo 10 en el cual se hace una enumeración absolutamente caótica de los distintos reinos y señoríos que formaban la nación española. Ahora, si nosotros vemos ese artículo 10, en realidad, lo que está haciendo y por eso esto me gustaría explicarlo con un poco de detalle, es simplemente una enumeración de los antiguos reinos y señoríos de una monarquía compuesta como era la monarquía hispánica. Recordemos que la monarquía hispánica no existía en la nación española, sino que existía un monarca que era rey de León, rey de Aragón, señor de Molina de Aragón, señor de Vizcaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace la constitución, con lo cual la constitución ahí volvemos otra vez a encontrarnos con esa enorme contradicción entre una constitución que se dice hacerse en nombre de una nación pero después cuando quiere explicar los territorios que forman esa nación en vez de hacer una definición contextual lo que hace es una enumeración de reinos y señoríos. Y por eso en el artículo siguiente dicen pero vamos a ver si hacemos una... No más podamos... Cuando tengamos tiempo vamos a hacer una división más apropiada. ¿Qué es lo que entienden por una revisión más apropiada? Entienden, una división en la cual se haga tabla rasa de todas las antiguas divisiones de reinos y señoríos y se cree una división administrativa dividida en provincias pero que no tengan nada que ver con las antiguas soberanías porque finalmente estos reinos eran cada uno de ellos sujeto de soberanía y lo único que tenían es que tenían el mismo monarca pero cada uno de ellos tenía sus propias leyes sus propias normas de funcionamiento y su propia soberanía. Entonces, lo que está diciendo ese artículo es en el fondo lo que están diciendo para aclararlo de una manera muy clara lo que les hubiese encantado a los diputados gaditanos era haber hecho una división en departamentos tal como había hecho la revolución francesa olvidándose de todos los antiguos reinos y señoríos que formaban la antigua monarquía. En efecto, barrenar el antiguo régimen y reconstruirlo. Es decir, no tiene nada que ver con lo que era el antiguo sistema de legitimidad. Lo que estamos es ante el paso de un sistema de legitimidad monárquico al paso de un sistema de legitimidad nacional. Eso que el título de ese libro que tienes ahí dice de monarquía y nación. O sea, de monarquía estamos pasando de un imperio a una nación pero sin embargo no pueden hacerlo. Tanto es así que no pueden hacerlo y volviendo a la pregunta que tú me planteabas. ¿Qué ocurre en el caso español? En el caso español Javier de Burgos en la década de los 30 es decir, una vez muerto Fernando VII intenta hacer una división provincial racional. Una división provincial que en definitiva significaba que son las actuales provincias españolas. Significaba acabar de raíz con la vieja estructura de una monarquía compuesta. Curiosamente o no curiosamente significativamente Javier de Burgos no consigue hacer una división provincial pero sigue atado a la vieja división de los viejos reinos. Todavía hasta época reciente es decir, hasta la constitución actual las provincias españolas se acurbaban en los viejos reinos. Entonces Castilla la Vieja con la provincia estaltal Castilla la Nueva con la provincia estaltal Cataluña con las provincias estaltal Aragón con las provincias estaltal etc. En definitiva es una incapacidad para romper con la vieja división monárquica en reinos y señorías. Yo lo único que añadiría ahí es que es lo que también quiere llegar ahí es que precisamente digamos no esta dificultad o esta incapacidad de lograr ese barrenado como se supone que lo hizo sucedió en Francia se debe a que estábamos ante un imperio que era digamos el imperio español o la monarquía era más universal en términos efectivos que el reino de Francia del XVI y entonces digamos que la constitución revolucionaria el fruto de la revolución francesa era digamos más formal o más idealista en el sentido de haber intentado lograr porque también sigue siendo un proyecto constitucional barrenar el antiguo régimen y reconstruirlo en función de ciudadanos libres e iguales ese paso ya no se pudo haber dado en España no por incapacidad me parece sino porque era demasiado lo que tenían digamos era más universal estaba siendo ya más universal en los hechos que lo que era que lo que era Francia y por eso me parece esa es una interpretación mía pero me parece que Marx en la en el primer artículo que por lo menos está en la edición que yo tengo que es la rusa la soviética dice dice algo que me parece que bueno esto es como una hipótesis de interpretación pero dice esto dice España jamás ha adoptado la moderna moda francesa tan en boga en 1848 de comenzar y llevar a cabo una revolución en tres días sus esfuerzos en este terreno son complejos y más prolongados tres años parecen ser el tope etcétera pero él está diciendo claro ellos no podían lo que está diciendo aquí es que no lograron hacer lo que supuestamente hicieron los franceses verdad pero una manera de verlo es claro la torpeza de los españoles pero otra es decir no no es torpeza es que no podían no lo pueden hacer en tres días porque era imposible porque era tal la escala de las posesiones de la monarquía que era imposible tratar de hacerlo en tres días por eso ese artículo 11 no sé qué te parece no no lo que pasa es que yo creo que yo creo que el asunto es más complejo a ver es que hay varias cosas por un lado la constitución de Cádiz hace en ese sentido pero en ese sentido no es especialmente novedosa es algo que previamente había hecho ya la revolución francesa y había hecho la revolución americana que es el reconocimiento de la soberanía nacional basado en ciudadanos libres e iguales y eso en la constitución de Cádiz es algo que aparece muy claro en otros artículos y aparece desde el principio cuando habla de los derechos y deberes de los españoles quienes son ciudadanos etcétera y ahí la declaración es absolutamente universal es decir tienen bueno universal universal con matices tienen derecho de ciudadanía utiliza una especie de expresión que también me encanta que es todos los que por ambas líneas traigas un descendiente de la parte europea de la monarquía y de la parte americana de la monarquía y la mezcla entre ambos eso reducido a palabras más sencillas para que lo entendamos todos significa son españoles con derechos de ciudadanos españoles los blancos los indios los mestizos y no son españoles los negros ni los que tengan descendientes de negros y tú olviden el plan de Iguala incorpora a los negros pero esa es una afirmación así tajante y tasativa eso no plantea problema ahora si hay un problema en el reconocimiento del fundamento de la soberanía en una soberanía nacional homogénea y esa es una discusión que en Cádiz está presente y va a aparecer en todos los debates cuando la famosa polémica sobre si la soberanía reside en la nación o la soberanía reside en cada uno de los representantes de los territorios que constituyen esa nación por eso a mí los dos artículos que acaba de citar me parecen enormemente reveladores son enormemente reveladores porque en un caso lo que nos está diciendo es que la nación es la suma de los antiguos reinos y en ese caso la soberanía no reside en la nación reside en cada uno de esos reinos que se unifican y esa es una vieja polémica que se va a mantener en España durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días pero que se va a mantener en los países latinoamericanos en el enfrentamiento con distintos nombres entre centralistas y federalistas a lo largo de todo el siglo XIX es decir los federalistas dicen la soberanía reside en los estados y los centralistas deciden no la soberanía reside en la nación y esa es una vieja polémica que está ahí claro ese segundo artículo que tú acabas de citar lo que nos está diciendo es justamente transigimos con esto porque no hemos tenido tiempo para cambiarlo pero vamos a hacer una división que sea una división estrictamente administrativa que no tenga que ver nada ni con el pasado ni con la historia porque claro esa numeración que hay de reinos de Asturias Castilla Aragón etcétera etcétera simplemente es el recuerdo el cadáver de la vieja monarquía que se niega a morir y esa vieja monarquía que se niega a morir sigue vigente es una polémica todavía hoy vigente en el caso en el caso español esa sería una primera parte del debate que yo creo que si quieres volvemos sobre ella pero que a mí me parece que es enormemente interesante la otra que esa sí que no tiene precedentes ni en el caso inglés ni en el caso francés tiene que ver con esa esa voluntad de construir una nación en la cual sean ciudadanos los habitantes del conjunto de la monarquía y eso es algo que no se intenta en ninguna de las grandes monarquías de finales del siglo XVIII ni en Francia ni en Inglaterra el asunto lo resumo en una afirmación muy sencilla a mediados del siglo XVIII cuando se inicia el conflicto de las guerras de independencia en Estados Unidos a nadie ni en las trece colonias ni en Inglaterra se les ocurre la idea de tener representación en el parlamento de Londres de las colonias de las colonias sin embargo en el caso de la monarquía desde el principio se afirma de forma absolutamente tajante que tienen derecho de ciudadanía todos los habitantes de la monarquía con esa excepción de la población de origen negro que es una población es una excepción importante puesto que había una importante población de origen negro en concreto en la Nueva España había un porcentaje significativo de la población de origen negro pero no de los criollos lo cual no planteaba ningún problema porque esos eran considerados españoles pero tampoco lo cual es mucho más llamativo del caso de los indígenas a los cuales se les considera españoles es decir se les considera con derecho de ciudadanía como españoles y se afirma su derecho de ciudadanía españoles lo cual por cierto da origen a algunos documentos enormemente divertidos porque muestran esa especie de juego de contradicciones cuando se convocan elecciones a los primeros ayuntamientos constitucionales de la Nueva España uno se encuentra con documentos en los cuales deciden nosotros indios españoles de la comunidad tal ¿cuál es la contradicción? la contradicción es muy curiosa hasta hacía un año indio era una categoría jurídica perdón era una categoría étnica y español era una categoría étnica a partir de la constitución de Cádiz español pasa a ser una categoría jurídica entonces puede haber indios españoles puede haber indios españoles porque simplemente son ciudadanos son ciudadanos que le reconocen la nueva la nueva constitución y esto último que estoy diciendo sí que me parece una auténtica novedad en un sistema de organización imperial es decir el reconocimiento de la igualdad a todos los ciudadanos porque los imperios tienen una característica y esa yo creo que es central e importante los imperios están basados en la desigualdad es decir los individuos tienen derechos distintos según el grupo la región o el lugar al que pertenezcan las naciones están basadas en la igualdad entonces lo que es muy llamativo es esa voluntad de convertir un imperio en una nación algo que van a intentar en épocas mucho más tardía el imperio astrohúngaro para que tengamos un poco un referente idea de cuál es el cambio en 1812 en 1812 la constitución de Cádiz reconoce la igualdad a todos los ciudadanos de la monarquía eso en el imperio astrohúngaro no se hace hasta 1860 y tantos 1870 y finalmente el imperio astrohúngaro era un imperio geográficamente unido porque formaba parte solamente de territorios europeos claro lo que supuso reconocer esto en un territorio disperso que abarcaba como decía al principio desde Baleares hasta Filipinas la verdad es que como propuesta es una propuesta bastante sorprendente y además uno de los consecuentes de esta de la constitución de Cádiz uno de tantos es que se multiplica la organización de municipios en el territorio novihispano que después ese mapa es el que se mantiene en el subsiguiente o subsecuente en los subsecuentes procesos constitucionales y políticos claro porque hablando de este sistema yo creo que uno de los aspectos históricos quizás centrales es que tengamos muy claro la diferencia entre una forma de organización imperial y una forma de organización nacional finalmente las naciones son un fenómeno absolutamente reciente y posiblemente efímero en la historia de la humanidad es decir durante la mayor parte de la historia de la humanidad lo que ha predominado como forma de organización política son los imperios y los imperios a diferencia de las naciones están basados en la heterogeneidad no en la homogeneidad entonces los municipios de la antigua monarquía hispánica eran enormemente heterogéneos en cuanto a su tamaño es decir cuando estamos hablando del cabildo de la ciudad de México no estamos hablando de un ayuntamiento en la idea moderna el cabildo de la ciudad de México abarcaba un inmenso territorio que dependía de ese centro de la ciudad y así cada uno de los cabildos en el lado europeo y en el lado americano de la monarquía lo que hace la constitución de Cádiz es que como homogeniza lo que dice es a partir de toda comunidad que tenga más de mil habitantes tiene derecho a constituirse el ayuntamiento y entonces claro eso multiplica el número de ayuntamientos porque no nos olvidemos que la monarquía católica la monarquía hispánica o el imperio español como queramos llamarlo en América estaba organizado fundamentalmente en torno a unas pocas ciudades que controlaban el conjunto del territorio por lo tanto era una estructura jerarquizada de grandes ciudades de grandes ciudades que articulaban el territorio a partir de la constitución de Cádiz lo que tenemos es una estructura desjerarquizada de pequeños núcleos que se convierten en ayuntamientos claro el número de ayuntamientos a partir de la constitución de Cádiz por ejemplo la nueva España se multiplica por 100 o sea es decir pasa de ser unas pequeñas ciudades que era un privilegio a convertirse en algo al cual tiene derecho toda comunidad que tenga más de mil habitantes incluso en el caso de la nueva España después en la realidad fueron más de los de mil habitantes porque incluso pasaron no recuerdo ahora la cifra pero incluso hasta los de 800 habitantes pudieron tener derecho a constituirse como ayuntamiento Tomás ¿qué pasa en el resto de Américas? porque precisamente la plaza de armas es plaza de la constitución de Cádiz pero no en todas estas provincias que están en el artículo 10 se asume esa constitución no yo diría que la constitución de Cádiz vamos diría no eso es una constatación empírica no tuvo distinta vigencia en función de los distintos territorios que formaban la monarquía uno de los lugares en los que menos vigencia tuvo fue lo que conocemos como España por un motivo muy sencillo es decir la constitución se proclama en 1812 en el momento de la proclamación todo el territorio peninsular hasta las puertas de Cádiz y Cádiz es como un pequeño ranchito quiero decir es un sitio absolutamente minúsculo está ocupada por las tropas de José I Bonaparte y por lo tanto la constitución no estuvo vigente porque regía la constitución de Bayona con lo cual no tenemos nada que ver con esto y en los territorios americanos hubo enormes diferencias de unos territorios sin ninguna duda el territorio donde la constitución estuvo más tiempo vigente fue en la nueva España y no olvidemos otra cosa que se va a Venegas pero la nueva España no es México la nueva España es lo que hoy conocemos México y todo Centroamérica que formaba parte del virreinato de la nueva España ahí es el territorio donde más tiempo está vigente la constitución y además el territorio donde hay elecciones ayuntamientos y la constitución no solo estuvo vigente sino que estuvo funcionando y de forma práctica es decir se crearon diputaciones provinciales se creó toda una estructura administrativa frente a eso estaría el caso del río de la Plata en el cual la constitución nunca llegó a estar vigente porque hubo un desconocimiento por parte de las autoridades que se habían sublevado en el río de la Plata de Buenos Aires no habían proclamado la independencia pero no reconocen ni a las cortes primero ni a la Junta de Regencia ni después a la cortes sin embargo es una cosa paradójica y tiene que ver con esto que comentábamos también al principio si hubo diputados rioplatenses en Cádiz es decir hubo rioplatenses que fueron nombrados diputados suplentes en Cádiz que participaron en la elaboración de la constitución pero la constitución no estuvo vigente en el río de la Plata si es que claro uno de los problemas digamos de la historia es precisamente pensar que que toda digamos una línea de interpretación que puede ser la oficial hace pensar que es la única que había pero en realidad había un montón de planos cruzándose dentro de que podemos tener por ejemplo como nos dices en el río de la Plata que no tuvo vigencia la constitución pero si enviaron diputados si hubo diputados hubo diputados además con una participación relativamente importante porque claro aquí también habría que hacer una otra aclaración importante es muy interesante leerse las actas de las cortes previas a la elaboración de la constitución porque debatieron muchísimo o sea es decir esa idea que tenemos hoy de los diputados eso creo que México es un buen ejemplo en que los diputados la verdad es que la mayor parte de ellos no habla la mayor parte de los diputados están ahí y votan simplemente y votan lo que les diga el partido eso no ocurrió en Cádiz recordemos que los diputados que estaban ahí no formaban parte de un partido formaban parte de determinados grupos de interés ideológico y por lo tanto participan todos discuten o sea es un debate muy rico en ese aspecto no hubo no hubo diputados mudos en Cádiz entonces todos ellos participaron y discutieron ¿cuál es el curso que después tiene digamos esa vida constitucional en España ateniéndonos un poco al título de Horacio La Bastida las constituciones españoles él aquí vamos a ver rápidamente para tener una referencia cita fíjate la del 1812 la de 1834 la de 1837 la de 1845 proyectos del 52 constitución nonata del 56 etcétera verdad después constitución del 76 república del 31 etcétera ¿qué pasa? ¿qué pasa con España? la evolución en ese caso yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo decía al principio es decir no es una constitución española es una constitución hispánica y por lo tanto en el momento en que esa gran confederación de pueblos hispánicos desaparece pues la constitución desaparece también es decir la constitución en España está vigente como les decía hace un momento muy poquito tiempo es decir de 1812 a 1814 en el cual no está vigente en España porque el territorio está ocupado por las tropas de Napoleón envuelve Fernando VII y la primera medida que toma es abolir la constitución de 1812 y restaurar la monarquía absoluta hay un golpe de estado el de Riego en 1820 con el cual se le obliga al rey a volver a restablecer la constitución está vigente de 1820 a 1823 en 1823 las monarquías absolutistas europeas envían un ejército a España conocido con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis que vuelve a restaurar otra vez a Fernando VII como monarca absoluto y de 1823 a 1833 España vive un sistema de monarquía absoluta y por lo tanto la constitución de Cádiz no existe lo interesante es lo que ocurre a la muerte de Fernando VII la muerte de Fernando VII esa constitución de 1864 que se dice ahí no fue una constitución fue lo que se llama un estatuto real es decir es una constitución otorgada no elaborada por representantes del pueblo pero finalmente después hay una serie de constituciones a lo largo del siglo XIX ninguna de esas constituciones restaura la constitución de Cádiz de 1812 la constitución de Cádiz de 1812 en 1823 desapareció y ya nunca más volvió a existir de hecho nunca es rescatada como referente de ninguna de las subsiguientes no es rescatada como referente de ninguna de las subsiguientes constituciones porque bueno vamos a tener que hacer un corte pero nos quedamos con esto y volvemos estamos hablando sobre la constitución de Cádiz a 200 años ya hablé este es el tercer bloque de este programa que estamos dedicando a tratar de analizar la constitución de Cádiz de 1812 y sus consecuencias bueno antecedentes y consecuentes según la perspectiva desde la que se mire ¿verdad? cada perspectiva de análisis pues tendrá un modo de reconstruir los antecedentes y las consecuencias del evento en cuestión y aquí estamos tratando de hacer inteligible bueno un mapa más o menos de lo que pasó y te quería preguntar que me llama la atención esto que dices que después de 1823 en realidad desaparece la constitución de Cádiz por cuanto a los contenidos ¿verdad? a los que le quería dar vida y lo que yo veo es lo siguiente que digamos de este si interpretamos la plataforma hispánica la plataforma de la monarquía hispánica y vemos como este no tanto Cádiz sino el proyecto digamos el proceso de crisis de invasión napoleónica la activación del del ulterior desbordamiento de la monarquía en función de las guerras civiles que tú analizas lo que tenemos es lo siguiente tenemos un siglo XIX en donde el continente americano más o menos logra más o menos logra consolidar mínimamente repúblicas independientes aquí hay un par de periodos imperiales de periodos imperiales pero bueno en fin digamos que el continente americano entra al siglo XX con naciones políticas independientes más o menos eso no sucede en España durante el siglo XIX y el siglo XX o por lo menos sucede de manera totalmente problemática al grado de que en la constitución del 78 o por lo menos bueno no por lo menos incluido al día de hoy la nación española así como en Cádiz no existía y es un error hablar de constitución española pareciera esa es mi interpretación no sé qué piensas tú pareciera que hoy en España no se puede hablar de España como nación sino que está todo el problema de los regionalismos de las autonomías etcétera ¿cómo interpretar eso? a ver primero una aclaración previa a esto y después después vuelvo a tu pregunta cuando la constitución española curiosamente la constitución de Cádiz de 1812 curiosamente tuvo muy poca influencia en España pero sí tuvo una importante influencia en otros movimientos revolucionarios europeos de la primera mitad del siglo XIX creo que es un dato importante porque a veces se nos olvida desde luego los carbonarios italianos tomaron sistemáticamente y de forma reincidente la constitución de Cádiz de 1812 como punto de referencia y los desembristas rusos tomaron también como punto de referencia la constitución de 1812 posiblemente porque sea en algunos aspectos una constitución muy democrática o sea muy democrática en el sentido de que reconoce el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al voto universal o sea cosa que después las diferentes constituciones del siglo XIX incluidas las españolas no van a hacer que en muchos casos van a ser constituciones censitarias es decir se va a necesitar un determinado nivel de riqueza para poder ejercer el voto y en el caso de la constitución de Cádiz no hay ninguno de estas limitaciones y ese yo creo que es el motivo por el cual los desembristas rusos o los carbonarios italianos lo toman como punto de referencia con respecto a la otra pregunta yo ahí voy a contestar algo que supongo que no esperas yo también podría en cuarentena esa idea del fracaso de la construcción española de la nación española durante el siglo XIX y XX yo creo que la idea del fracaso de la construcción nacional española es una idea muy contemporánea muy de finales del siglo XX pero desde luego en el siglo XIX el proceso es enormemente exitoso es decir el nacimiento de movimientos separatistas o de reivindicación nacional en España no se da hasta las últimas décadas del siglo XIX es decir durante todo el resto del siglo XIX hay un proceso de construcción nacional en el cual nadie pone en cuestión la existencia de esa nación española es más yo creo que durante el siglo XIX el proceso es muy exitoso ¿qué ocurre a finales del siglo XIX? bueno a finales del siglo XIX fundamentalmente ocurre la crisis del 98 y la conciencia de crisis que asume una parte de la sociedad española como una nación caduca o volviendo a esa conocida afirmación de un político inglés de las naciones moribundas entonces España pasa a ser considerada una nación moribunda recuerden la pérdida de Cuba y Puerto Rico cosa que es muy importante en un momento en que el resto de las potencias europeas están construyendo sus imperios coloniales entonces España en ese momento pierde el único resto que le quedaba del imperio colonial y entonces las dos únicas regiones que plantean conflictos son las dos regiones más desarrolladas del país que son Cataluña y el País Vasco que en ese momento tienen la impresión de que ¿qué les sirve un estado que no es capaz de garantizar sus mercados sus mercados coloniales? y ese es el origen de esa primera digamos de ese primer proceso desnacionalizador o dicho me voy a explicar hay un proceso nacionalizador durante todo el siglo XIX y se inicia un proceso desnacionalizador durante la primera mitad del siglo XX y ese proceso desnacionalizador yo creo que es un proceso desnacionalizador muy poco eficaz yo creo que el gran momento de desnacionalización español se produce durante el franquismo y se produce durante el franquismo ¿por qué? porque se genera un discurso en el cual la idea de nación española se asocia con la dictadura y por lo tanto el fin del franquismo genera un proceso de profunda deslegitimación de la nación española y entonces empiezan a aparecer naciones alternativas como setas es decir parece que es español aquel que no puede ser otra cosa entonces ya no tenemos solo las naciones tradicionales es decir Cataluña el País Vasco sino Cataluña el País Vasco Galicia Asturias etcétera hay toda una serie de proliferación pero eso tiene es un fenómeno muy del siglo XX y no del siglo XIX por eso a mí me gustaría precisar esto porque yo creo que las sucesivas constituciones españolas del siglo XIX si logran construir una nación española perfectamente definida el problema no es el siglo XIX el problema es el siglo XX y yo diría fundamentalmente el franquismo claro es que yo tuve la oportunidad de estar ahí en España recientemente y fui a un evento de conmemoración en el centro riojano de Madrid sobre la constitución de Cádiz y en una charla en la que tuve oportunidad de asistir estaba el presidente del congreso local riojano de la Rioja y el tema de la charla era la Rioja y la constitución de Cádiz y entonces un poco luego me explicaron un poco qué es lo que pasa con la autonomía de la Rioja pero en todo caso la primera impresión que yo tuve fue que el tenor digamos de la charla de este digamos este representante de los poderes constituidos riojanos era ver cómo los riojanos o cómo la Rioja participó en el proceso constituyente como si yo qué sé en Chihuahua o en Coahuila pues busquieron se buscaron a chihuahuenses o a coahuilenses ilustres en la proceso de independencia mexicana ahora bien el asunto era que me parece que estaba haciendo la reconstrucción precisamente hablando de reconstrucción de antecedentes y consecuentes la reconstrucción que estaba haciendo estaba haciéndolo de tal modo de modo tal que se viera cómo la constitución de Cádiz en el fondo es un antecedente o podría ser un antecedente del autonomismo riojano y entonces es lo que ya me pareció a mí ya una digamos una dislocación que ya perdería sentido porque entonces claro se trata entonces de que de las 17 autonomías que hoy constituyen en el estado español bueno según la constitución del 78 se trataría entonces de encontrar cómo en Cádiz por menos si estamos hablando de Cádiz cómo se puede tirar de ahí para justificar el autonomismo catalán gallego vasco andaluz etcétera y es lo que ya me pareció ahí como que ya estaba demasiado forzado después me explicaron que la autonomía de la rioja fue creada precisamente para que no quedara esa región subsumida a la autonomía vasca y entonces un poco en el rejuego en la dialéctica política del 70 de la constitución del 78 la rioja fue creada precisamente para no quedar incorporada con el país pero bueno ahí yo lo que veo lo que quiero decir para concluir mi comentario es que eso no se ve en Argentina en México quizás si se ve en Bolivia con esto de las 36 nacionalidades pero en España sí ¿qué pasa ahí? no, no, no lo que pasa es que vamos yo vuelvo un poco a ver yo creo vuelvo un poco a lo que estaba planteando es decir que habría que relativizar ese fracaso del proceso de construcción nacional y bueno yo creo que hablar de la rioja en la constitución de Cádiz es hablar del seso de los ángeles es decir o sea en realidad bueno no tiene nada que ver la existencia de la rioja con la existencia de Cádiz y bueno añadiría algo más no olvidemos que históricamente si nos limitamos a un asunto histórico la rioja forma parte del reino de Castilla desde los orígenes tú también acabas de estar perdón en Cádiz precisamente en este contexto de celebraciones de congresos ¿qué perspectivas se manejaron? ¿qué tono de discusión percibiste? digamos en bicentenario no, no yo creo que eso a ver eso sería un asunto un poco distinto es decir o sea en estos momentos los historiadores que normalmente nos dedicamos a utilizar las conmemoraciones para conseguir que alguien que nos financie nuestras investigaciones pues estamos centrados en ha habido una auténtica proliferación de publicaciones congresos etc sobre la constitución de Cádiz estas conmemoraciones siempre tienden a tener un cierto aire agiográfico ahora finalmente es muy interesante lo que ha ocurrido con la conmemoración final de la constitución de Cádiz porque resulta realmente difícil de conmemorar fundamentalmente son los estados nación los que utilizan grandes hechos del pasado para afirmarse como identidades nacionales en el caso de la constitución de Cádiz yo creo que tiene un problema y es que yo escribía hace poco que no puede ser utilizada para legítimamente ninguna de las actuales de los actuales estados nación que constituyeron la monarquía hispánica se puede considerar que la constitución de Cádiz es suya el proyecto de nación imaginado en Cádiz fracasó nunca llegó a existir y por lo tanto esa es una constitución desde el punto de vista histórico sin herederos sin herederos legítimos y legítimos puede tenerlos pero legítimos no si claro que es lo que yo también advertía que digamos que historiográficamente a mi me llaman no nada más Cádiz sino en realidad lo que ya hemos comentado con otros programas contigo y que hay digamos historiográficamente toda una serie de trabajos y de líneas de investigación incluso de escuelas diría yo historiográficas de revisionismo en donde hay un consenso generalizado en torno de digamos parecido de algún modo moderado la problematicidad de la independencia de las independencias que en realidad aquello no fue tal como se cuenta según las historiografías nacionales entonces a mí lo que me llama la atención es digamos la discrepancia que existe entre ese consenso historiográfico y la práctica político-ideológica que ahí prácticamente son dos planos que no se tocan en realidad claro visto desde esa perspectiva lo que ha ocurrido con la constitución de Cádiz y es un asunto interesante y que además hacías tu referencia al principio de este programa es el desconocimiento de la constitución de Cádiz vista de la perspectiva americana pero eso tiene que ver con el relato de Nación construido en América Latina en la medida en que en América Latina el relato de Nación plantea unas guerras de independencia frente a una metrópoli en ese sentido la constitución de Cádiz aparece como la constitución de la metrópoli y por lo tanto ha sido profundamente ignorada y aparece como una constitución impuesta pero bueno eso finalmente entra no en el campo de la historia entra en el campo del mito y los mitos eso ya lo decía Durkheim no son ni verdaderos ni falsos son mitos entonces con los mitos no se discute es decir nosotros podemos discutir sobre los hechos históricos no podemos discutir sobre la mitología nacionalista porque la mitología nacionalista forma parte de algo que no es ni se puede afirmar ni se puede negar claro si pues habrá entonces que que revisar porque ya digo yo me parece notabilísima la producción de trabajos historiográficos que pues por lo menos en ese terreno histórico se puede se puede avanzar muchísimo y ya pues quien quiera dar pasos políticos pues que que tome las medidas que le parece no yo creo yo creo que en ese caso la conmemoración de los 200 años de la constitución de Cádiz si sirve para algo estas conmemoraciones que yo tengo serias dudas de que sirvan para algo las oficiales dices las oficiales podrían servir simplemente para ubicar esa constitución en un momento de cambio radical de las estructuras del mundo hispánico es decir o sea y vuelvo a repetir lo que decía al principio que es el paso de una organización imperial a el paso de una organización nacional esa es el gran punto de fractura de la constitución de Cádiz con una respuesta que vuelvo a repetirlo porque me parece que quizás es lo que más habría que destacar una respuesta realmente audaz y novedosa que es esa respuesta de querer convertir una antigua monarquía en una nación insisto esa es una respuesta que no intenta ninguna de las grandes monarquías de la época y quizás también como decías destacar no ya tanto la idea de nación española sino la idea de hispanidad o de lo hispánico como una magnitud histórica que está ahí que está en marcha tenemos un problema de terminología y es decir la verdad es que claro uno empieza a jugar con las palabras y hispánico español no sabe realmente a lo que se está refiriendo ahora lo que yo creo es que no sé qué concepto igual habría que inventar un concepto pero habría que inventar un concepto que hiciese referencia a esa comunidad de civilización que no es exactamente España que es otra cosa distinta muy bien pues como siempre un placer platicar contigo Tomás muchas gracias por haberse acompañado muchas gracias igualmente muy bien pues estos son algunos de los comentarios que hemos intentado ofrecer para ser inteligible esto y bueno las referencias también bibliográficas pues espero que sean de su interés nos vemos la próxima hasta pronto que sea que sea